El conductor chocó en Coacalco, México, y en su intento por escapar, dio vueltas en la carretera. Vamos a verlo. El carro verde impactó al carro blanco, pero no se detuvo. Trató de rebasarlo y como el otro auto lo bloqueó, manejó en círculos como si fuera el juego del gato y el ratón. Finalmente logró escabullirse y seguir su camino a toda velocidad. El chofer se le fue detrás, pero no sabemos si lo alcanzó. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.